Ya, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren, en qué país, ¿no? Estamos hablando, en el video anterior, vimos precisamente los conceptos de cultura y sociedad, ¿no? Cómo se desarrolla el ser humano dentro de cada uno, de individuos, ¿no? Y cuál es la afectación real que tiene la sociedad en la creación de roles, o también la creación de estereotipos, ¿no? Así que vamos a revisar cómo es la transmisión de esta herencia, y que de alguna manera afecta en cómo se va a aprender, ¿no? Cómo se va a manifestar la realidad, y cómo la percibimos, ¿no? Que es lo más interesante. Entonces, construcción social del género. Vamos a ver cómo se construye socialmente esta idea de género. El género es un término que puede usarse para categorizar las distintas funciones que desempeñan tanto los hombres y las mujeres, según lo que determina la sociedad en la que vive, ¿no? El concepto de género es utilizado por primera vez en las ciencias sociales, en 1955, cuando el antropólogo John Monner propone el término Grander o Gender Role, o rol de género, ¿no? Para describir los comportamientos asignados socialmente tanto a hombres como a mujeres. Desde esta perspectiva, el género, y desde la antrología, es la interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual, ¿no? Por tanto, hay muchas definiciones, o hay muchos géneros asignados, ¿no? En ese sentido, un género de lo que debe ser un hombre y un género de lo que debe ser mujer, pero también entre países, entre culturas distintas, hay muchas formas de concebirlo, ¿no? Depende netamente de la sociedad en específica que estamos viendo. Desde la psicología, es una categoría en la que se articulan tres elementos, ¿no? Asignación de género, identidad de género, y rol de género. Aquí tenemos la asignación de género en un nacimiento. Como ven, se revisa, digamos, por los signos del cuerpo. Si la persona es hombre o mujer, inmediatamente tiene un trato distinto, ¿no? Porque los adultos, ellos tienen dentro de sus sistemas de conocimiento, de sus paradigmas, de sus principios, de sus axiomas más grandes, formas de interpretar, ¿no? Ya tendrían estos roles asignados. También vemos cómo la asignación del género proyecta, no solamente cómo conocemos el mundo, sino que también cómo lo identificamos, bajo qué colores, ¿no? Mujeres con rosado, hombres con azul, con rojo, etc. Eso es interesante desde el punto de vista de cómo vamos a construir un nuevo ser humano que no tiene esta socialización, ¿no?, cultural. Después vemos cómo es la identidad de género, ¿no? La identidad de género, finalmente, si yo me siento identificado con aquella asignación, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Que explica, por ejemplo, oh, esto es, no sé, la explicación de la diferencia de salarios, ¿no? El pene, la vagina, serían diferenciaciones de salarios. Se nos plantea así. Y parece cierto. Lo vemos hoy en día en las sociedades donde las mujeres ganan mucho menos. ¿Para qué decir de las disidencias sexogenéticas, no? Ya que salen de la norma binaria de hombre o mujer. Bueno, el otro día escuché que habitualmente personas sexogenéticas distintas, diversas, no tienen, digamos, oportunidad de trabajo a pesar de tener título profesional y tienen que dedicarse a la constitución. Bueno, después está el rol de género, que es, en definitiva, lo que nos va a decir cómo debe ser cada género, ¿no? Ahí tenemos diferencias, por ejemplo, la forma de juego de las niñas, la forma de juego del niño. Y, bueno, estas diferencias se grafican, ¿no? De una forma, de alguna forma natural. Sería porque el macho se tumba, la hembra consigue. Ambos tienen, digamos, un rol, ¿cómo decirlo? Quizás biológico, en cierta forma, asignado, ya desde el punto de vista de cómo se nace, ¿no? Y lo que produce diferencias fisiológicas, en definitiva. Porque estamos hablando de el que segunda tiene pene y el que consigue tiene útero. Luego esta construcción de género, la forma en que tenemos que ver, crean roles distintos, ¿no? Lo sociocultural se aprende dentro del individuo y produce, en definitiva, relaciones desiguales, ¿no? Donde un género, en este caso el masculino, va a ser el encargado de producir y el género femenino va a ser el encargado de la crianza, de los niños y, en definitiva, de la reproducción. La sexualidad es la construcción, entonces, social de un impulso biológico, ¿ya? La sexualidad, tomada en cuenta ahora, saliendo un poco del tema del género, pero muy relacionada con él, tiene que ver también cómo aquel impulso biológico se proyecta, ¿no? A un mundo multidimensional, ¿no? En ese sentido, la sexualidad podrá ser, de alguna forma, enfocada hacia uno de los géneros, o enfocada hacia dos, o enfocada hacia uno. La influencia social más profunda sobre la sexualidad, en definitiva, de una persona en particular, proviene de los roles de género descritos en social, ¿no? En definitiva, es las normas y valores sociales los que determinan el poder relativo, las responsabilidades y las conductas de hombres y mujeres. Estos roles imponen un marco de referencia que deja a las mujeres y a los hombres mal preparados para tener relaciones íntimas mutuamente satisfactores también. El rol prescrito para las mujeres, como ya lo veíamos, es ser pasivo, no salienta ni apoya a las mujeres para que tomen decisiones con respecto a la elección de sus parejas sexuales, para que negocien con sus compañeros el momento y la naturaleza de la actividad sexual para que reconozcan su propio deseo. En definitiva, las mujeres ligadas a este impulso sexual simplemente deben ser pasivas, no un receptáculo. Para los varones, en cambio, se ve desde la conquista sexual como una forma de proveer la masculinidad, por ejemplo, se estimula a los hombres a pensar en primer lugar en su desempeño sexual. Eso es muy, muy difícil, ¿no? de sacar de una persona adulta, ¿no? Tiene que deconstruirse, ¿no? Volver a construir esos roles, ¿no? El placer sexual de las mujeres se valora como una prueba de ese sentido masculino. Los roles de género socialmente prescritos que demandan un macho sexualmente dominante hacen que los hombres enfrenten riesgos si no actúan como hombres. La homofobia es parte integral de la construcción social de la sexualidad masculina y conduce a patrones de conducta tales como el inicio sexual temprano y muchas veces riesgosos o a la actividad sexual coercitiva y abusiva. Ponen en riesgo la salud de la mujer cuando la conducen a tener embarazos no deseados, abortos peligrosos, por ejemplo, estas actividades sexual tempranas. La someten al riesgo de enfermedad por destruir su salud contra el prenatal perdido en adolescente. El énfasis en el rol reproductivo de las mujeres excluyendo a los hombres a menudo significa que los hombres no tienen acceso a servicios de salud reproductiva y no pueden participar tampoco en decisiones de reproductivas responsables. Entonces, la sexualidad es parte del desarrollo normal que cumple diversas funciones y lo más probable es que no se produzcan grandes cambios en ella, lo que significa que el cambio debe producirse en nosotros como sociedad. Este cambio consiste en comprender que el verdadero desafío es ayudar a los y las adolescentes para que no sufran daños debido a las conductas propias de su sexualidad. El educador debe recordar que la sexualidad no se inicia en la adolescencia y tiene el deber de entregarle herramientas a los padres para que ellos puedan iniciar conversaciones sobre temas de sexualidad con sus hijos. Esta es la única manera de asegurar una comunicación adecuada para hablar del tema con ellos y ellas cuando sean grandes. Y debe tener una actitud positiva natural y sin culpa frente al tema. En definitiva la educación sexual debe reforzarse y es porque la educación no promueve un aumento de vida sexual no adelanta el inicio de la vida sexual puede contribuir a retrasar la primera relación sexual puede proteger a los adolescentes sexualmente activos de infecciones y embarazos no deseados. En Chile a contar del 28 de enero del 2010 existe recién un marco regulatorio que orienta a las políticas públicas planes y programas de materia de salud y reproductiva y que a su vez garantice los derechos básicos en esta materia. En definitiva vamos a terminar hasta acá lo invito a en los comentarios poner algún hecho histórico relevante que tenga que ver con temas de género. Pueden poner votos femeninos por ejemplo la píldora anticonceptiva el tema de la posguerra los liderazgos femeninos etc. Y lo dejan ahí en un comentario para que este proceso educativo sea mucho más completo. Aprendo yo aprendo a ustedes todos aprendemos juntos y transmitimos este conocimiento a las demás generaciones para que no solo generaciones sino que personas que estén viendo estos trabajos para que puedan tomar conciencia y puedan reconstruir sus formas de concebir los géneros y además de eso la erradicación de estos teóricos también que colaboran a que se entienda más la sexualidad ya vimos las asignaciones que tienen cada género y además de eso las formas en que se relacionan con patrones dominantes que serían por ejemplo el hombre fuerte el hombre sexualizado y la mujer ligada a temas de maternidad así que lo dejamos hasta acá la mujer Gracias.